Moni Vidente Predicción Cumplida, Fallece José José Se cumplió otra de las predicciones de Moni Vidente, José José quien fue una estrella internacional falleció el día de hoy a sus 71 años. Moni Vidente acertó de nuevo siendo atinada en una de sus tantas predicciones, tristemente el príncipe de la canción José José falleció el día de hoy 28 de septiembre. Durante la transmisión del programa hoy enfatizó que el espectáculo no dejaría de estar de luto puesto que los meses de agosto y septiembre tendrían tragedias por traer. En menos de dos meses tres grandes artistas dejaron este mundo, en primer lugar Celso Pini el rebelde del acordeón, Camilo VI y el día de hoy nuestro querido príncipe de la canción José José. Yo también veo otra tragedia más en cuestiones de cantantes o de actor muy conocido a nivel nacional o mundial, que tiene unos 70 o 71 años, y termina falleciendo de un infarto o un paro respiratorio, compartió la vidente, mencionó Moni durante el programa. Los daños que el tumor en el páncreas generaron en la salud del cantante, se reflejaron en su aspecto físico puesto que José José perdió peso de manera súbita debido a los tratamientos de quimioterapia que debió llevar para destruir el tumor. Veo a alguien muy famoso en el mundo entero, un icono que viene falleciendo de un paro cardíaco, y eso va a sacudir completamente a todo el mundo, dijo Moni. José José ahora acompaña a los grandes, él era el último cantante vivo de esta foto icónica en la que aparecía junto a Camilo VI, Juan Gabriel y Rocío Durcal, con su fallecimiento este sábado 28 de septiembre, se cierra un ciclo en el mundo de la música, hemos perdido estrellas legendarias. El nombre real de José José era José Rómulo Sosortis vendió más de 120 millones de discos, y su música es internacionalmente conocida se suma a uno de los decesos más tristes del mundo del espectáculo. José José y los éxitos que lo convirtieron en el llamado príncipe de la canción El cantante José José marcó nuestra vida para siempre con los éxitos que lo coronaron como el ícono mexicano de la música romántica. José Rómulo Ortiz mejor conocido por todos como José José llevaba la música en la sangre, y a lo largo de toda su niñez, sus padres dedicados a la música le heredaron el talento que años más tarde lo hicieran subir como espuma en el medio artístico. José José inició desde muy joven buscó dejar su huella en la música, ya en su juventud comenzó a buscar su camino para convertirse en el artista que el mundo debía conocer. La fama tocó a la puerta de José José con su primer éxito La nave del olvido sin embargo el gran festival de la canción Ótilo consagró luego de interpretar el tema El triste de Roberto Cantoral, y con el que pese a no ganar el concurso ya que quedó en tercer lugar, se lo hizo triunfador a nivel internacional, el público le arrojó flores y lo vacionó de pie. Eso marcó su vida para siempre señaló el cantante. Después de esto la carrera de él artista solo se caracterizó por ascender e inmortalizar su trayectoria con éxitos como Almohada, Gavilano Paloma, Amar y querer el triste. El amor acaba vamos a darnos tiempo, lo pasado pasado mi vida, 40 y 20 volcán por mencionar solo algunos de los temas que lo llevarán a la fama en la extensa trayectoria del artista. El pináculo de su carrera llegó en la década de 1980 con álbumes como Amor, Amor y Secretos con Manuel Alejandro, el más vendido de su trayectoria. Nominado en varias ocasiones al premio Grammy, nunca obtuvo este trofeo, pero en 2004 la Academia Latina de la Grabación lo reconoció con el premio a la excelencia musical en la víspera de los Latin Grammy. También tiene una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, revelada en 2004. De acuerdo con su biografía oficial vendió más de 95 millones de discos. El cantante José José quien tuvo algunas participaciones en la pantalla chica detalló siempre que su gran pasión era la música. Me gusta mucho la actuación, pero lógicamente subirse uno a un escenario a transmitir la obra de un compositor que está inspirado por Dios es algo mágico, declaró en 2005. Su secreto para mantenerse vigente tantos años, la promoción constante. Quizá el más grande amor del cantante lo recibió de sus admiradores, que en todos esos años no lo abandonaron, ni cuando le falló la voz. Aún en 2017 José José tuvo presentaciones en Puerto Rico y Estados Unidos, ante los ojos de seguidores para los cuales siempre fue y será el príncipe de la canción. Murió José José, 11 canciones para recordar al príncipe de la canción. La muerte de José José ha puesto de luto a los amantes de la música romántica en español. Temas como Gavilano Paloma, El Tristeo Lo Pasado, Pasado no conocen de diferencias generacionales ni de fronteras, y quienes las han entonado se pueden contar por miles y desde diversas partes del mundo. El príncipe de la canción, como también se le conocía a José José murió este sábado a los 71 años, confirmó la Secretaría de Cultura de México. Repasemos algunas de las canciones más populares que nos dejó el artista a lo largo de su prolongada trayectoria en los escenarios. El Triste Es la canción más popular de José José en Spotify, con 54,7 millones de reproducciones, y tercera en la plataforma Apple Music. Soy así Alcanzó la primera posición en la lista Hot Latin Songs de Billboard el 16 de enero de 1988. Almohada Es el tema más popular de José José en la plataforma Apple Music. ¿Y quién puede ser? Alcanzó la primera posición en la lista Hot Latin Songs de Billboard el 22 de noviembre de 1986. Como tú Alcanzó la primera posición en la lista Hot Latin Songs de Billboard el 18 de marzo de 1989. Amnesia Alcanzó la segunda canción más popular de El Príncipe de la canción en Spotify, con 38,8 millones de reproducciones, al igual que en Apple Music. Gavilano Paloma Es la tercera canción más popular de José José en Spotify, con 32,8 millones de reproducciones, y la quinta en Apple Music. Vamos a darnos tiempo. Es el cuarto tema más reproducido de José José de los que existen disponibles en Spotify con 23,8 millones de reproducciones. Si me dejas ahora Se trata del quinto tema de José José con mayor número de reproducciones en Spotify, 20,2 millones. Lo pasado pasado Es el cuarto tema más popular de José José en Apple Music. La vida de José José estuvo cubierta por el drama y el amor. El famoso intérprete de temas como El Moada y El Triste, la cual le dio el tercer lugar en el entonces famoso festival de la canción Oti, falleció este sábado a los 71 años. En la cima de su carrera, y siendo uno de los galanes más asediados en la década de los años 70, José José se casó por primera vez con Kiki Herrera, con quien duró cinco años, entre alcohol y exitosas canciones. Sin embargo, su matrimonio más sonado fue el segundo, cuando Anelena Noreña se convirtió en mamá de su primer hijo, José Joel. José José y Anel, como es conocida, se contrajeron nupcias en 1975, y juntos se convirtieron en papás de José Joel y Marisol. Fueron casi 20 años de amor, pero sobre todo de excesos, pues el príncipe de la canción, como era conocido, vivió preso del alcoholismo, drogadicción y amores fugaces. Es sabido que Anel también tuvo un pasado polémico, pues en el libro Volcán Apagado que es de su autoría, ella misma narra su pasado como prostituta y su dependencia a las drogas. Incluso, fue de todos conocido que también fue adicta a las pastillas para bajar de peso. La vida entre José José y Anel estuvo llena de drama, pues en alguna ocasión el cantante dijo que se había casado con ella por miedo a que les hiciera daño. Pues Anel confesó, años después, que cuando sus hijos eran menores de edad tuvo la intención de asesinarlos. Otra de sus esposas fue Sara Salazar, con quien tuvo a su hija Sarita, y a quien Marisol demandó hace algunos días porque, supuestamente, no dejó que su papá tuviera contacto con ellos. José José murió en la pobreza, con deudas y enfermo. José José cierra un ciclo en la legendaria foto con Juan Gabriel, Camilo Sesto y Rocío Durcal. Con el fallecimiento de este gran exponente de la música, se cierra un ciclo donde participaron las legendarias voces de estos grandes artistas mexicanos. Esta legendaria fotografía fue tomada en Los Ángeles por allá de 1984, y en ella aparecen sentados los grandes artistas en un sofá, Camilo Sesto, Juan Gabriel, Rocío Durcal y José José en las oficinas de Areola. José José, era el último cantante vivo de esta foto icónica en la que aparecía junto a Camilo Sesto. Juan Gabriel y Rocío Durcal, con su fallecimiento este sábado 28 de septiembre, se cierra un ciclo en el mundo de la música. Hemos perdido a todas estas estrellas legendarias. En una sola imagen, donde aparecen en blanco y negro, y sentados sobre un sofá cuatro de los más grandes intérpretes en español, estaba representada una época y una gran etapa para los cantantes de habla hispana. Estos grandes cantantes se encontraban reunidos para la inauguración de las nuevas oficinas de Areola, en Los Ángeles. Rocío Durcal, mejor conocida como la reina de las rancheras, murió en 2006, tras una batalla contra un cáncer de útero. Fue una de las mujeres de habla hispana con más ventas en la industria. En 2005, un año antes de su muerte, recibió el Grammy Latino a la excelencia musical. La artista falleció el 25 de marzo de 2006 a los 61 años de edad, en su casa de Torrelodones, a 25 kilómetros de la ciudad de Madrid, pasando sus últimos días en compañía de su familia. Juan Gabriel, fue un cantante, compositor, productor discográfico, filántropo y actor mexicano. Fue el principal bastión de la música regional mexicana contemporánea en el último tercio del siglo XX hasta el momento de su muerte. Ha vendido más de 105 millones de discos como intérprete. Falleció a los 66 años el 28 de agosto de 2016 a causa de un infarto de miocardio en Santa Mónica, California, Estados Unidos, mientras desarrollaba su gira México es todo. Camilo Sesto por su parte fue una de las voces insignia de España, galardonado en 2011 con la medalla Máximo Orgullo Hispano, entregada en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos. Con más de 40 producciones discográficas, y gracias a su frenética actividad en las décadas de 1970 y 1980, fue uno de los intérpretes con mayor cantidad de números 1, con 52 en total, y 18 en la lista de los 40 principales. Se estima que sus ventas superan los 180 millones de copias. Falleció en Madrid, la madrugada del 8 de septiembre de 2019, producto de un fallo renal.